I could be your love, baby, let me see your heart, you could be my love, baby Again is Bupa on the beats Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Dado no real, se lesen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vieron un realito que subí a Instagram, le mostré todo en Instagram Igual les voy a dejar como, no sé si por acá o por acá la historia Y nada, fue este ser precioso que tiene un montón de cosas adentro Le mostré por Instagram Bueno, si no lo vieron, no saben nada ni nada Es porque no me siguen en Instagram, así que síganme en Instagram Y otra cosa, si no estás suscrito al canal, suscribirte abajo en el botón rojo Que dice suscribirse, activar la campanita de notificación Todo lo que ya sabéis Así que nada, estuve en María Baidosa Disculpen los oídos Estuve en María Baidosa, me compré un montón de cosas Y también me compré un montón de cositas en Casa China A una tienda de acá de Rivera Así que nada, les voy a mostrar Bueno, lo primero, arrancamos con María Baidosa Con María Baidosa que amo Bueno, lo primero son estas dos brochas Una de polvo y una para el blush que necesitaba Ya las mías están, les voy a mostrar cómo está la mía La mía estaba así ¿Por qué tienen que pasar tantas motos cuando estoy grabando? Lo siguiente era un clip que estaba en promoción Que tenía en la mesa de promociones, ahí yo agarré esto Estas esponjitas, después son polvo compacto Lo siguiente fue esta base mate de Bella Beauty Lo siguiente fue algo de cuidado de piel Que me compré este jaboncito Que es para pieles que tienen amné o que tienen problemitas Así que son sensibles y eso Y también de la misma línea Me compré una crema que es secativa Para cuando tenés granitos localizados Así que nada Después me compré este esmalte Que es, se llama bomba y es una bomba mismo Te fortalece las uñas y te las hace crecer a un nivel tipo Más que nada si te cuesta que te crezcan mucho las uñas Las tenés débil y se te quiegan y todo eso La verdad súper recomendado Bueno, lo siguiente es un rimel transparente Y por último esta máscara de pestañas Que yo uso también de María de Gallosa Pero la violeta con negro que es, me encanta Tiene mucho volumen Y este es efecto muñeca Y después de casa china me agarré esto De casa china me traje un blush Después un polvo translúcido Los típicos blancos Y un corrector Este corrector es de Ruby Rose Y lo otro es este serum Con ácido diaglionico Que yo ya lo había comprado Lo había probado de María de Gallosa Que ellos también lo venden Y amé Me lo compré en casa china Porque estaba en casa china Pero en realidad La mayoría de las cosas la compré de María de Gallosa Bueno, sigamos con el vlog Me estoy muriendo de ca... Pero me estoy... Me estoy asando literalmente Me estoy derritiendo Me estoy... Eh... Muriendo Me estoy... Estoy agonizando del calor que hacen Se... Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Me estoy desigualdando Y me voy a dar Tengo que las otras cosas que me van a tomar Y me voy a dar Se sacó Hacía mucho tiempo que tenías, ¿no? Sí, se la hagan Bueno, estamos haciendo unos esparros Bueno, estamos Ahí va, Moli, con mosquito Está bueno Vamos a hacer unos esparros que no habíamos hecho Creo que nunca habíamos hecho, al menos nosotros Y vamos a ver a ver qué tal Después les mostramos el resultado Fue una receta que vimos en querido Sam YouTube Así que vamos a ver a ver cómo sale Aunque el cocinar bien, yo no Ese no es mi fuerte Y el ama de casa mío no es cocinar, es limpiar Pero el de sí Cocinar Es mío es suciar también Ah, literal Bueno, gente Acá, improvisando como siempre Esto no es yo, pero bueno Porque podemos, aunque quede más Pero no importa Tiene un aroma, un tomatecito Bueno, vamos a ir a la comida Yo, ya, 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 ya No importa ¡Suscríbete al canal!